Si les digo a mi papá, mi papá estuvo a punto de matar al c******, porque todos son c******, o sea, desde el, no sabes, c******, a una violencia. A poco más de un año que justamente revelara que cuando era tan solo una niña se habían aprovechado de ella, ahora la reconocida actriz Regina Blandón reveló quién fue el hombre cercano a su familia que justamente la tocó indebidamente. Recordemos que Regina Blandón es una de las actrices mexicanas que se ha ganado su renombre no solamente por su trayectoria actoral, sino también por sus posturas políticas a favor de los derechos de los infantes, las mujeres y también la comunidad LGBT+. Por lo que ahora en esta ocasión, la actriz de 31 años de edad habló sin tapujos sobre ese desafortunado hecho que vivió cuando tan solo tenía 7 años. Fue a través de una entrevista donde la artista habló un poco más a fondo sobre este hecho que de alguna forma obviamente marcó su infancia. Y es que aunque en ocasiones anteriores Blandón ya había tocado este tema, fue en esta oportunidad donde ella decidió explicar un poco más a fondo la razón por la cual le parecía importante hablar de este tipo de hechos en público. No hubo una violación como tal, pero hubo abusos. En este sentido, la actriz que interpretó a Vivi en el programa La Familia Peluche, narró que todo sucedió cuando ella era una niña y que la persona que se sobrepasó con ella era una persona que justamente trabajaba para sus abuelos en la casa que tenían en Acapulco. Hablo del señor que trabajaba con nosotros en la casa de Acapulco de mis abuelos. Asimismo, Regina narró que ella no quería contarles del incidente a sus progenitores, pero que justamente decidió platicarle a uno de sus primos y este fue el que tomó la iniciativa de contarle a sus padres lo que estaba ocurriendo. Después de esto, Blandón explicó que estuvo durante varios años asistiendo a terapia y que tanto ella como su familia tuvieron que quitarse el estigma que sentían y la vergüenza que justamente le generaba hablar de este tema. Ya no se habló del tema y creo que eso, o sea, es como de... No, 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 porque nos da pena. Por otra parte, también estuvo destacando que en la mayoría de las ocasiones las personas tratan de minimizar la situación que viven las personas cuando justamente atraviesan un incidente que representa algún tipo de acrimonía y recomendó a todas las personas que lo pueden estar viviendo que hablen sobre esta situación porque es una situación que es difícil de sanar. Cada vez son más los famosos que han decidido alzar la voz y comentar este tipo de desafortunadas situaciones que han vivido durante su infancia o su vida. Y esto de alguna forma ha servido de ejemplo para otras personas que pueden estar atravesando por una situación similar que decidan también alzar la voz y hablar de este tipo de incidentes que desafortunadamente ocurren en los núcleos familiares y que no pueden ser justificados ni seguirse callando. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que no duden en dejarme sus comentarios y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Glossup.